A las ocho y media de la tarde ha comenzado la ponencia María la Virgen, que ha celebrado la hermandad del encuentro en Ceuta con la exposición de José Antonio Fernández Cabrero, hermano mayor de la Cofradía de la Esperanza Macarena de Sevilla. Fernández Cabrero ha sido recibido por el presidente de la ciudad, Juan Vivas, quien ha estado acompañado por Mabel Deu, vicepresidenta primera y consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, y Carlos Rontomé, vicepresidente segundo y consejero de Educación y Cultura. Una charla, la de esta tarde, centrada en la Virgen María, que ha tenido lugar en el Salón del Trono del Palacio de la Asamblea. Pero no vamos a hablar de la Virgen con coronas ni con mantos de seda, sino cómo esa mujer de hace dos mil veintitrés años puede actualmente ayudar a esta sociedad, a los hombres y a las mujeres de hoy. ¿Tiene algo que decirnos todavía María, la de Nazaret? Fernández Cabrero ha destacado la relevancia del diálogo interreligioso y la riqueza que esto supone en ciudades como Ceuta. Me encanta el diálogo interreligioso, sobre todo con la comunidad musulmana, porque no dejo de admirar que el musulmán llama en el Corán a María por su nombre. Somos del mismo tronco, hemos rezado juntos en nuestros orígenes y hay que fomentar eso y recordarlo. Además, el hermano mayor de la Macarena ha destacado el espíritu cofrade de nuestra ciudad. Una fervorosa pasión que asume, siempre le hace aprender. Y lo que he visto siempre es una riqueza tremenda. Lo vemos los de fuera. Yo le digo a mis compañeros de junta en la Macarena, le digo, tenéis que salir y ver lo que hay fuera. No sabéis cuánto educa. Pues si conocieran los Ceutis, que yo cuando he venido, ellos se creen que he venido a traer algo y que yo lo que he hecho aquí es aprender de ellos, de su trabajo diario, de cómo con pocas cosas consiguen grandes logros. A veces desde la Macarena es fácil, nunca es fácil, pero a veces sí. Difícil lo que hacen ellos aquí. Aquí vengo siempre aprendiendo.